me hace mucha gracia porque ellos me advirtieron de la gente que se hace así como novelas y tal y Rampis era de los que me decían me avisaban, pero viendo esto, él es el primero que hace esas cosas él es el primerito el primerito él es el primero listo, solucionado es él es broma, mamá espérate, espérate déjame decir algo ya acabemos ya, ya, cállate oye, pero ¿quién hizo? fue Yorka la que hizo el corazón yo te grabo, yo te grabo, yo te grabo mira, ella es otra yo te grabo, no se te ve escucho yo no quiero ir a la casaca 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 ¿qué fue? si, no, chat, yo los dejo, mira ¿qué sería? sacrificen el stream que ellos se vayan los dos y yo me voy al estadio y de paso, vemos el estadio y ellos se quedan fue el día anterior el que Rampage estaba que había bebido ya yo no sé a mí me están haciendo trabajar yo fetiche maldito estamos como a tres metros de distancia que es apagado puta mano siempre pero sáquenme meme sáquenme meme pobrecito Rampajas ¿por qué Rampajas? ¿es como en español? bueno, chat ay, qué dramático siempre estábamos todos juntos Rampajas por joda eres el primero que hace novelas Eclipse muchas gracias por esa sub muy bien gracias 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 Gracias.